Acuaristas Hola compañeros, bueno pues así quedó el estanque le pusimos unos bloques ahí ya para que quedara más alto y que ya nos estuvieran subiendo los tlacuaches les vamos a dar de comer larvas de moscos aquí a los guramis paraísos que anduvimos recolectando por ahí tengo mi criadero de larvas de mosco así que bueno pues esperemos que se den un buen festín después de estar estresados por aquello del tlacuache bueno ahí podemos observarlo les digo como son, son peces agresivos pero nada más te acercas y se espantan o sea ahí se les va lo agresivo entonces bueno por aquí andan escondidos ya están otra vez empezando a hacer los nidos ahí se pueden apreciar las burbujas por ahí había una y por acá vi que había más aquí están, miren ahí se ven entonces están empezando a hacer nidos esperemos que se reproduzcan que los tlacuaches ya no se vuelvan a meter y que pues ya todo siga como estaba anteriormente este video lo grabé un día después de todo lo que sucedió vamos a darles las larvas y bueno pues que que les sirva para que se les quiten el susto vamos a ver ahorita como se los van a empezar a comer agarramos un buen y miren ahí van enseguida a estos le tiran a todo lo que se mueven hasta los guppies se los andan comiendo si les pones guppies se los comen entonces miren ahí vamos a ver ahí apreciamos como se los van comiendo la hembra que el día de ayer se veía mal hoy ya está nadando mejor tal vez fue un golpe que se dio o algo así pero ya hace rato tengo rato que los vine a ver y ya andan bien están nadando bien todos se notan los colores no hay muertos pensé que a lo mejor 24 horas después iba a tener por ahí algún pez muerto o que nadara mal que no tuviera colores o algo así pero no miren de hecho ahí va la hembra falta una por ahí debe de andar también pero ahí están los peces están bien afortunadamente vamos a ver como van evolucionando en estos días pero pues yo espero que todo salga bien esperemos ver crías en uno o dos meses por ahí más o menos en lo que hacen el nido vamos a ver las hembras porque están gorditas pero no tanto entonces no estoy muy seguro de que esos nidos vaya a ver huevos de momento pues los machos simplemente se ponen a hacer nidos pero bueno pues ahí también la hembra tiene que cooperar vamos a ver que resulta y así sale bueno pues se los voy a estar enseñando pero miren ahí se andan comiendo las larvas de los moscos ya se nos acabó lo que fue el tubifex y no lo he comprado entonces estamos haciendo uso de nuestro criadero de larvas pero bueno pues también como que tiene un cierto riesgo hueso no se me olvida luego sacarlas y hay una de moscos en la casa entonces donde me acuerdo que hay que ir a sacar las larvas hay que tener un pequeño cuidado con eso más adelante andamos viendo la posibilidad de tener ya alimento vivo pero por ejemplo el gusano de grindal que ayer por la noche estuve viendo un video del canal beta ceros y bueno pues ahí hay hay unas recomendaciones ahí para usar el grindal de cómo usarlo de cómo cuidarlo cómo alimentar a los peces con ellos así que pues si si quieren información pásense al canal beta cero ahí pueden ver de hecho la historia del grindal cómo es que surge la primera cepa que resulta interesante el tema bueno pues aquí van los paraíso ahí nos vemos en otro video hasta pronto